¡Hola amiguitos! ¿Qué tal estáis? ¡Hola amiguitos de Nicol! Bueno Nicol, esta sí que sí que no te la esperaba, ¿verdad? No Hoy traemos, amiguitos un bebé Rerbón un muñeco de Rerbón súper súper chula y diferente porque es espérate, os la voy a enseñar y ahora os voy a decir por qué Mirad qué bonita ¿La señas sin ya la tiró? Sí, sí, sí y tengo mucha ilusión Mirad qué bonita Uff, pesó un montón, ¿eh? Un montón pesa Mirad Mirad qué bonita ¿Vosotros ya sabéis por qué? ¿Por qué es especial? Pues si no lo sabéis, os lo voy a decir yo Porque es entera de vinilo No, o sea, no tiene el cuerpo de lana o algo así, no, no, no Es entera, entera de vinilo No tiene el cuerpo blandito, lo tiene entero de vinilo Pero es como todas las demás también, tiene las venitas los rojeces, los pieles los pieles Plieguecitos 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 No sé Tiene su pliegue como si fuera un bebé Y tiene las muñecas súper bonitas Súper bonitas Y además, a simple vista Ustedes parece que es una muñeca no así intradicional Pero no chicos, es un bebé porque está hecho artesanalmente Y os voy a decir Y os voy a decir las descripciones Mira, pesa un kilo 800 gramos aproximadamente O parece que pesa mucho más Es un montón por aquí Mide 46 cm Es decir, se le pueden poner ropa de los bebés de verdad de la talla por lo menos 50 cm, chicos porque le va a estar súper bien El cuerpo y extremidades Son súper suaves, 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 suaves Y el relleno que tiene el muñeco por dentro es de cristal Esfera de vidrio, chicos ¿Verdad? Sí, sí, sí Esfera de vidrio para darle lo que es ese peso especial que tiene Después tiene venitas pintadas, rojeces, rubor y después lo podéis tener con pelo y sin pelo En este caso, Nicol Lo tengo con pelitos Tiene pelitos para poderle coger todas sus coquitas que a ellas le gustan Sí, le gustan los pelitos Bueno, viene acompañada con chupete con su pinzita para el chupete con pañal, con mantita Tiene también moquito y babita así muy suavecita Mirad por la carita Ahora lo voy a acercar para que le veáis todos los detalles Y después viene también acompañado con dos biberones que os vamos a enseñar los después mágicos, chicos Una exclusiva fragancia que huele, ¿qué no veas? ¡Ay, qué arreglito! ¡Ay, qué bien huele! ¡Ay, qué bien! ¡Ah, pero la hace portagonia! Y en una súper bonita caja que vais a ver después Bueno, Nicol, por lo que vamos a hacer Ah, bueno, y también trae lo que es el certificado de nacimiento que todos enseñan la obra Pero bueno, ahora vamos a enseñar a la muñequita los detalles que trae Os voy a acercar para que lo veáis Amiguitos ¿Y sabéis quiénes son los diseñadores de esta muñeca tan, tan, tan bonita? ¡Es de María Jesús! ¡Es súper bonita! Y también, ¿sabéis de quiénes son esos diseñadores? También de mi muñeca Elena Sí, que es verdad En la cajita de información os vamos a dejar todo lo necesario por si queréis tener a esta preciosa muñeca Rerbón, chicos Os ponemos en contacto con sus diseñadores Sí María Y Jesús María Jesús María Jesús ¡Ay! Bueno, ponemos lo que es su Instagram y su página web, chicos Bueno, pues nada ¡Oye! ¿Sabéis que estas muñecas ya vienen con nombres? ¡Ah, sí! ¿Cómo se llama? Se llama... No vamos a decir el propio hijo No, 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 no Vamos a decir cómo se llama Y sí, lo dejamos con el trío Que no Sí, sí Que no Venga, lo dices tú, lo digo yo ¿Cómo se llama? Yo, yo Le voy a decir la muñeca Venga ¿Cómo te llamas? Me llamo... Lola ¡Lola! ¡Qué nombre más bonito! Lola Bueno, vamos a explicarle a los amigos los detalles que tiene Lola, ¿no? Sí, mira, os voy a enseñar primero la ropita La ropita está hecha entera de hilo De hilo Mira los zapatitos aquí, súper bonitos Las ranitas rosas ¿Ves? Tiene así como una camiseta de topitos dorados Esta Rebequita con el gorrito, súper bonito ¡Arribao! A Nicole le gusta muchísimo Vale, y aquí el Robequita tiene chelacito y colgando tiene un corazoncito Mira Lola Con su chupete y todo Está súper bonito Bueno, súper bonita Bueno Lola, ahora que vamos a quitar la ropita y os vamos a enseñar todos los detalles que tiene Bueno amiguitos, pues ya le he quitado la ropita y os voy a enseñar todos los detalles Y le he puesto esta monita chelacito porque es que si no, no soy Nicole Verdad, ella tiene siempre que ponerle todos sus detalles en Lola Mira Lola que cara tiene Y mira, la Rebequita y el gorrito tienen el mismo diseño ¿Verdad? Que cuando le hemos quitado el gorrito no hemos dado cuenta, ¿Ves? Que tiene también el mismo adornito Mira el vestidito que trae Súper bonita, ¿Verdad Lola? ¡Muy Lola, Lola! Bueno, ahora voy a enseñar Tiene, es que las quiero ver Tiene roquita por toslónico Roquita por toslónico Esta sembradilla, vaya Tiene roquilla para comértelas Mira, esta roquilla Tiene rojece, mira Tienes aquí los monquitos La babita Mira, ¿Ves? La babita Tiene aquí las roquitas, ¿Ves? Y los rojece Las venitas A ver, aquí encuentro una venita A ver... Ah, mira, aquí hay una venita, mira Venita Roquita Venita, por la cara, mira, por aquí también tiene Por aquí Mira Mira, mira, mira que bracito, chicos Es que parece un bebé de verdad Está súper bonito Ay, que es para comerte, Lola Y bueno, tiene roquita, rojece, venitas Por todos lados Mira Está súper bonita Mira que bonita, chicos Y las bonitas, mirad Mira los pies Los venitas Ven, mira los robecitos Bueno, y también está sexada, chicos Tiene muñecos, si es niña o si es niño, lo identifica Y tiene otra venita Bueno, Lola Con esa carita, mira los moquitos de Lola Por favor Oye, en este perfil que ya la estoy viendo Se ve como un bebé de verdad Sí, que parece, sí, mira Es que enteramente, vaya ¡Ay, qué carita! Mira, tiene esto Como yo ¿Cómo se llaman? Los hoyitos Oye, como yo, mira, mira Tiene hoyitos Tiene sus hoyitos Bueno, pues Mirad la caja de presentación que viene Chicos Lo vamos a enseñar Porque viene en una pedazo de caja de presentación Estos son sus diseñadores ¿Veis? Aquí están sus diseñadores Jesús Pero ya os decimos que en la cajita de información Tenéis todo lo necesario Por si queréis tener Esta preciosa muñeca bebé O otra, porque trae un montón Mira, chicos Viene con su paña Viene con dos biberones De estos mágicos Y con el certificado De autenticidad Y de nacimiento Para que ustedes las registréis Y le pongáis el nombre que os gusta En fin Porque nosotros le hemos llamado Lola Pero si ustedes no quieren llamarlo Lola Pues le podéis poner como ustedes queráis Tiene, tiene El sumo de naranja Y la leche Y la leche Mira, a ver, mira Que tiene mucha hambre Mira ¡Eh! Ya se la ha tomado Enterito Bueno amiguitos Bueno amiguitos Pues dentro de poco Haremos una rutina con Lola Así que bueno Si os ha gustado el vídeo Dale a like Y suscribiros Un beso muy fuerte Muy grande Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! Adiós amiguitos Y recordar Que todavía Venimos con grandes sorpresas Sí Referente a los muñecos Rerbón Que todavía no han acabado Bueno Lola Pues nada Bienvenida a la familia Adiós amiguitos Adiós 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 Adiós